Para descomponer nos preguntamos, ¿este número se podrá dividir exacto entre 2? Sí, porque termina en cifra par. Lo dividimos entre 2 y queda 167. Ahora como ya no termina en par y ya no se puede entre 2. Es más, 167 es un número primo, solo puede dividirse exacto entre sí mismo, entre ningún otro. 167 entre 167 es 1. Ya está. En la descripción dejaré una lista de números primos para reconocerlos. Por ahí también está este número. Como ya quedó 1 al final, ahora se copian los que han quedado por acá. Una sola vez cada uno, en caso que se repitiesen muchas veces. Acá una sola vez. Como 2 aparece una sola vez, exponente 1 y 167 también. Pero como es exponente 1, no hace falta colocar. Se sobreentiende que están ahí. Así que esta sería la descomposición. Y los factores primos son las bases que aparecen por acá. O sea que tiene estos dos factores primos. ¡Aren While mundo en el futuro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!